Puta madre, otra vez la silla eléctrica Este coso debe ser un asesino serial Mamá mía, si no lo atajo, marchamos Y me quedo sin laburo, pa' donde la tirará A la izquierda va a querer hacerse el crack Y va a colocar la suave cara interna a pie derecho O capaz que la revienta y le da de bomba al medio Si me le quedo parado, se lo atajo O me tiro a la derecha con todo Ay, este animal me asesina Me lo va a patear ahí La puso en la montañita, hijo de puta, al referir Venir a cobrarlo ahora me asesina Este enfermo me asesina Que le digo a la Paola Que me quedo sin laburo Me van a rajar del club Justo ahora que vino mi suegra a vivir con nosotros Tengo que pagar la luz Y si me tiro a la izquierda Y me la pica Tengo que pagar la luz Si se lo atajo me muero Vamos arriba Pa... ¡Gol! 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 Tirate pa' la foto aunque sea, cholo Pa' ni la vi Un maestro, un maestro, un maestro Con un intérprete así es tan fácil escribir Pero, pero, hay un momento Que uno Uno agradece haber nacido en estas tierras Y haber sido Admirador Y ser eterno admirador De Don Carlos Gardel ¿No? Porque Gardel es el tipo que de alguna manera Logró conjugar El idioma popular Y transmitir Rioplatense Y transmitírselo al mundo Hace 40 años Por primer... 40 años ¿Qué lo tiró? En 1983 La falta y resto con tinta brava Cruzaban el charco Y llevaban la murga A la Argentina Lo que vieron Los deslumbró Vieron todo un futuro posible De que siguiese propagándose El fenómeno murga Por todos los pueblos de estas regiones Porque la murga de alguna manera Es una creación colectiva Que da para que todo el mundo Pueda cantar Pueda decir lo que siente Transformar la realidad En alegría Y en esa Argentina Del 83 84 Encontró tinta brava Un concurso La revista humor Y por su intermedio La academia Del lunfardo De la Argentina Realizaban un concurso De letras lunfardas Sobre Carlos Gardel Nada más ni nada menos Tinta brava Atrevido como siempre Escribió unos versos Lo mandó Y tuvo la suerte De ser premiado Agarró la letra Ni corto ni perezoso Su amigo Su hermano Querido El flaco Jaime Ross Para quien pide Un fuerte aplauso Claro que sí Y decoró Esa letra Con una hermosa canción Tinta brava Se quedó como pensando Recuerdo ¿Por qué ese amor Tan grande Por don Carlos Gardel? Y ahí la memoria Lo llevó A una película En blanco y negro En donde Carlitos está sentado En un banco de plaza Esperando a su amor Y ella viene Toda vaporosa Él se levanta La mira Le dice Margarita Y ella Julio Hace mucho Que espera Siglos Entonces ella Se justifica A la salida Del teatro Vía Saturnino Y Rocamora No sospechan Que nos vemos En los jardines Como Como enamorados Le dice Carlitos Como amigos Que se quieren bien Margarita Yo tuve en la vida Todo lo que el dinero Puede ofrecer Amor Nunca Siempre que acudí A mi padre Encontré de por medio Una libreta de banco Pero cuando usted me quiera Margarita El día que me quiera